Una oveja, ¿eh? Sí, ¿no? Una oveja, ¿eh? De huella, ¿no? ¿Sí? ¿Pero eso tiene ese tamaño y esa punta en la boca? Para morder a las vacas, ¿no? Uy, uy, uy... La cae que está acelerada. No, pero no... No, pero no... ¿Qué pasa con él? Está bien mejor, señor. ¡Las aportes enögeza! ¡Oh! ¡Gracias!